Nuestro stand está aquí a mano derecha mía. Tenemos una sala de lectura que estamos implementando, que pueden acercarse a aquellos que les gusten la lectura. No tienen por qué ser solo los niños, los adultos también. Después tenemos en el stand una línea de tiempo que hace la trayectoria de estos 20 años que estamos trabajando en la zona de las piedras. Trabajamos con niños de muchos barrios de las piedras, no solo de Barrio Pueblo Nuevo. Tenemos gente de acá, de Villa Ilusión. También tenemos de Obelisco, de Progreso. Bueno, del centro de las piedras. Vienen de muchos barrios de las piedras. Entonces, bueno, un poco se trabaja desde ese lado. Este año estamos trabajando nuevamente con el eje de identidad por estos años que hace que se está trabajando. Y bueno, en el stand van a aparecer las fotos de las diferentes actividades que hacemos, de los diferentes talleres. Van a poder ver alguna muestra, cortita, pero alguna muestra de las actividades que hacemos, como es la Rueda de Capoeira, que va a ser el cierre de esta gran fiesta. Después, un candombe que también en el marco de la identidad estamos trabajando y el año pasado lo presentamos en nuestros 20 años. Y este año, bueno, queremos, este día queremos regalárselos a ustedes. Y unas canciones también que prepararon en el taller de música. Así que bueno, un poco por ahí. Nuestro club de niños trabaja con niños de 5 a 13 años en edad escolar. Están abiertas las inscripciones. Y bueno, como novedad contarles que tenemos la idea de reabrir el turno de la mañana, el turno matutino. O sea que aquellas familias que estén interesadas, que sus niños estén en edad escolar y que estén concurriendo a la escuela en horario vespertino, bueno, pueden acercarse al club y lo vamos a ir conversando. Si bien no es una idea cerrada, pero sí es una propuesta poder reabrir el turno matutino del club de Niñas Las Piedras. Así que bueno, los dejo. Muchas gracias.